Música Que muchos años, la mayor cantidad de tiempo En lo profesional que es en el fútbol La pasé aquí en Monterrey Feliz de haber concretado una etapa en mi vida En la cual me he brindado al máximo Y también he recibido todo el cariño, el respeto Y eso me va a quedar de por vida en mi corazón Que mi objetivo, y lo dije, pisé tierra regias Dejar mi nombre en la institución Que me recuerden cuando me vaya como persona Y ojalá que todo eso ayude a que podamos conquistar Y lograr títulos Que es lo que la afición disfruta mucho también Y bueno, a lo largo de estos años Por suerte hemos logrado, y gracias a Dios Bastantes títulos En los cuales estoy muy satisfecho de haberlo concretado Obviamente que todos, el primero porque fue el primero Y recuerdo que me costaba mucho dormir por ahí la noche anterior Y a la final porque soñaba con tener la copa en las manos El segundo por haber también logrado un gol Una noche también soñada Y después los demás también Sabiendo que eran experiencias nuevas En lo que era Mundial de Clubes Entonces cada uno tiene su cuota ahí especial Y la voy a compartir con toda la afición también Y los más chicos que por ahí no pudieron vivir esos momentos Sí, primero voy a extrañar muchísimo Defender este escudo, estos colores Cada fin de semana Eso, estoy un poco triste por eso Soñaba día a día para poder ganar cada partido que jugábamos Y bueno, eso ya no lo voy a tener Ha crecido muchísimo Desde el 2008 que llegué, creció en todo sentido Eso me alegra y me enorgullece también muchísimo Porque es un club en los cuales enseña muchos valores En los cuales he aprendido muchísimo He crecido muchísimo como persona Y se merece, se merece todo lo que tiene Por la afición también Porque la afición es una cosa increíble En la cual estoy muy feliz De haber compartido tanto tiempo con ellos Y de haber pasado los momentos que hemos pasado Es increíble como se me pasaron estos años Pero hoy no me arrepiento de nada Porque, vuelvo a repetir, he dado todo de mí Y he cumplido una etapa en mi vida Que la voy a recordar para siempre Y estos momentos, la verdad que cualquier futbolista Le gustaría vivirlo si yo lo viví Agradecido a México, a la Liga MX y obviamente a Rayados y a Monterrey Porque me abrieron las puertas Porque he disfrutado de lo que me gusta que es el fútbol Y gracias a ellos lo pude lograr Entonces voy a estar siempre agradecido a todos ellos Y el sueño lo tenía en mente La realidad indicaba que era un camino largo, un camino arduo Pero bueno, hoy después de 12 años Te puedo decir que estoy muy satisfecho Y muy contento y feliz de haber logrado lo que Junto al equipo, junto a los compañeros que he tenido Junto al cuerpo técnico, a la directiva Y obviamente a la afición lo pudimos lograr Es un poco irle remarcando el ADN de este club Los valores de este club Eso es lo principal Lo que se enfoca que es la disciplina No solamente dentro de la cancha sino afuera principalmente Y más a los chicos jóvenes que van saliendo Que van saliendo con una formación muy buena, muy positiva De muchos chicos que han jugado 3 o 4 partidos Y ya parece que vienen jugando de hace años Y esa es la madurez que se necesita y se requiere Para poder llegar a esta institución Me llevo la amistad que he tenido No solamente en el club sino en todo México La verdad que el mexicano tiene una forma de ser Que nos encanta como familia Desde el primer momento nos hemos sentido excelentes Me llevo muchas amistades dentro del fútbol también He compartido muchísimo con un montón de chicos Que han pasado a lo largo de la carrera Y de cada uno de ellos me llevo lo mejor Así como los cuerpos técnicos, la directiva Y toda la afición también que en estos momentos Me está haciendo saber y me está llegando un mensaje de todos Y quiero agradecerles de corazón Porque siempre van a estar en mi corazón Primero agradecerles eternamente por todo el apoyo Y por todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años Después que me hubiera gustado poder jugar en cancha Poder estar en cancha juntos a ellos Me hubiera gustado despedirme de esa manera No se pudo por la situación que estamos viviendo Y después que lo voy a tener en mi corazón Lo voy a llevar siempre en mi corazón Porque fue una etapa de mi vida En la cual gracias a ellos también he crecido Y siempre voy a estar agradecido a todos Muchas gracias y gracias a todos Y bueno, esperemos cuando se normalice todo Pueda estar en el club y con la gente que tanto también quiero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.